9, 9, 10, 10, 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 10 Vuelvo a quedar para ahí, preparo, bloqueo, soto un pedazo, uno, preparo, dos, preparo, tres, preparo, cuatro, preparo, cinco, que hay, que hay, vuelvo a quedar para ahí, procedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya hay, nueve, vuelvo a quedar para ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya hay, tres, cuatro, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya hay, dos, tres, dos, tres, dos, dos, Dos Tres Una vuelta Uno Dos Tres Tres Una vuelta Uno Dos Tres 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 Una vuelta Uno Dos Tres 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 Una vuelta Salud Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para ellos.